Hola, mi nombre es Paul Giselyuk, yo soy MBA de la Universidad de Berkeley y socio de NewSushi desde el fin del año 2012. Al día de hoy atendemos a cerca de 140.000 clientes mensualmente y seguimos creciendo de manera fuerte. NewSushi parte el año 2009, más o menos el fin del año 2009, de la mano de mis socios, en un mercado que ya está en crecimiento, pero bien penetrado, con harta competencia y algunos actores importantes. Y mis socios parten con una estrategia bien clara y bien honesta, tratar de ofrecer el mejor producto posible a un costo que fuera justo y que todos pudieran acceder a él. Nuestra estrategia web es bien relevante, para nosotros el sitio es un sitio transaccional que hoy representa parte importante de nuestra venta y ha ido creciendo fuerte. Bueno, yo creo que lo primero es el tema del SEO. El SEO es fundamental. Están buscando un contenido relevante y ese contenido relevante va a venir definido por los títulos, las descripciones y el texto propiamente tal del sitio. Están buscando que sea un sitio que funcione bien, que sea rápido, que no tenga errores, que funcione en todos los dispositivos posibles. Y finalmente, una vez que el cliente entra al sitio, que también sea una buena experiencia para el dentro del sitio, que sea fácil de navegar, que parezca un sitio confiable, que la tasa de rebote no sea alta. Y Google lo que está tratando de hacer es unir dos puntas. Hay millones de personas buscando contenido y millones de sitios de donde pueden adquirirlo. Mientras mejor SEO, más arriba aparezco en las búsquedas relacionadas. Lo importante es cuando un cliente hace una búsqueda y mi contenido es relevante para él, yo apareceré en las primeras posiciones, que son donde voy a tener más clics y más clientes visitándome. Creo que AdWords es una de las primeras instancias que uno tiene que revisar al hacer marketing online. AdWords es probablemente la más sencilla de todas y es muy directa a clientes que ya están buscando un contenido que yo estoy ofreciendo, sea un producto o sea un servicio. Si yo trato de influenciar a una persona que está buscando en este momento, quiero comer sushi en Google, yo sé que esa persona tiene una alta probabilidad de terminar comprando. Por lo tanto es un muy buen target para ir a buscar. En cambio si yo voy a buscar a alguien con un display o con un banner en distintas páginas, puede ser que encuentre a alguien que en este momento no tiene hambre. Incluso aunque lo pueda traer a mi sitio, no necesariamente va a comprar porque quizás no quiere comer en este minuto. Y quizás cuando quiera comer o tenga hambre, ya no se va a acordar de nosotros. Después puede buscar a alguien buscando restaurantes en la comuna de Providencia o alguien que incluso está buscando panoramas nocturnos. Y mientras más amplio es el término de búsqueda, más competencia se genera y es más difícil poder convertir a ese cliente en lo que aumenta el costo. Es relevante definir cuánto estoy dispuesto a gastar en la adquisición de los distintos clientes y entender cuánto me genera cada uno de mis clientes para ver cuál es esa disposición al pago. Dentro de la campaña de AdWords también es muy importante separarlo en distintas secciones. No es lo mismo como decía buscar a un cliente que ya está buscando New Sushi que ir a buscar a un cliente que está buscando panoramas nocturnos. Y es importante entender cuáles son los costos de cada una de esas distintas estrategias y campañas para poder definir cuáles son rentables y cuáles no. Creo que las redes sociales no son un canal tan relevante en venta directamente. Tienen dos funciones principales. La primera es un lugar para posicionar mi marca y para hacer recortación de marca. Y la segunda es un punto de encuentro para relacionarme con mis clientes. No sirve estar solamente bombardeando o comunicando hacia un lado. Uno tiene que escuchar a sus clientes y generar una relación. Tienen que conversar con ellos, escuchar sus inquietudes y solucionar sus problemas. Y bajo ese escenario son bastante útiles porque nos permiten tener mucha información y nos permiten tener a los clientes contentos con nuestra marca. Hoy está lleno de oportunidades. Las nuevas tecnologías están cambiando todas las industrias como las conocemos. La forma de hacer negocio, la forma de producir, la forma de relacionarnos en el mundo, la forma de apuntar a pequeños nichos. Y atréganse, creo que está lleno de oportunidades para seguir haciendo nueva empresa.